SER PODCAST Y el cine más allá de la alfombra roja. No solo en cuanto a lo profesional, sino también en lo personal dentro de lo laboral. Tienes que parar, tienes que descansar, tienes que... Crónica 24-7 La carretera nacional 340 recorre la costa entre Málaga y Almería. Son unos 200 kilómetros de distancia. En febrero de 1937, esa ruta se convirtió en el escenario de una de las mayores masacres de civiles de la guerra. Las tropas sublevadas arreciaban su asedio a la ciudad de Málaga. Desde los primeros días de febrero, la población sentía la amenaza de una entrada inminente en la ciudad. Nuestros valientes legionarios y regulares han demostrado de rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. De paso también a sus discursos... Los discursos que se emitían esos días por la radio alimentaban el miedo a la represión. A partir del 6 de febrero de 1937, comienza la huida de decenas de miles de personas. Los sublevados, con la ayuda de alemanes... ...e italianos, atacaron por tierra, mar y aire esta columna humana que huía de Málaga. Soy Pedro Blanco, estás escuchando Crónica 24-7. La desbandada, la importancia de la memoria. No había donde refugiarse ni nada, sino andar por la costa llena de gente y bombardear y más a metretar y hacer horrores. Toda la riada humana, o sea, los 200.000 personas que venían ya, habían pasado ya algunos. Se conocen los datos de carácter militar, se conocen los testimonios de la gente, pero nunca se han investigado dónde están esas víctimas. Crónica 24-7 ha recorrido una parte de aquella carretera. Domingo 6 de febrero, 8 y media de la mañana. Más de 200 personas, convocadas por la asociación La Desbandada, están a punto de iniciar la cuarta etapa de la marcha en homenaje a los miles de civiles que en el mismo mes del 37 abandonaron Málaga ante la amenaza del ejército sublevado. Es el sexto año que realizan el recorrido. La idea partió de la Federación Andaluza de Montañismo y la han consolidado particulares junto a organizaciones memorialistas. Rafael Morales es su presidente. Mi padre había estado colaborando con la República durante los dos primeros meses en Ronda. Se ocupa Capeo y Llano Ronda, pues empieza, como en todas partes, la represión. Cuando se lo dicen, sale andando, atravesando la Sierra de las Nieves para llegar hasta Málaga. Está en Málaga refugiado, como los otros 90.000 refugiados venidos de todas las zonas, pues tienen que salir. Nos cuenta cómo hace toda la carretera. Decía que se enganchaba los camionetas, los coches como podía. Y después ya una vez en Almería, pues a él lo destinan ya a los frentes de guerra. Partieron de la capital hace cuatro días. Hoy vamos de Almuñécar a Salobreña. Yo estoy aquí porque estudié Historia en la universidad, pero nunca estudiábamos el siglo XX en España, porque era la época de Franco. Hay gente que ha llegado desde Madrid, Cataluña. Formo parte de una comisión que está preparando una vasta exposición sobre la desbandada. Llegaron a Cataluña 15.000 personas. De Asturias, un refugiado colombiano. Aquí estamos todos para recordar, inclusive, a aquellos que no tienen nombre en sus tumbas. Francia. Mi madre, mi abuela, vivieron la carretera de Málaga. Mi madre, que tenía un bebé, ellos llegaron hasta más allá de Barcelona. El bebé ese le murió a mi madre por falta de comer. Me dijo una amiga que está aquí también que había una asociación que hacía esa marcha. Yo le dije, digo, qué bien que eso por fin se sepa, allí es donde tengo que estar. O de otros puntos de Andalucía. El abuelo Manolo Sarria sale de Málaga y se vuelve. Se entrega en el palo y le hacen un juicio sumarísimo. Ese día fusilan en las tapias del cementerio de San Rafael a 11 personas, entre ellos mi abuelo. Aquí no vinieron militares, son mujeres, ancianos y niños. La gente joven estaba en el frente. Nosotros lo que queremos es como hicimos en Málaga, sacar a nuestro antepasado. No pretendemos nada más. Málaga cayó el 8 de febrero. Desde allí la multitud avanzó por el rincón de la victoria. La tercera parada es el boquete hecho en la roca, un agujero producido por el impacto de un proyectil de Canarias que disparaba contra la gente que iba huyendo. Lo cuenta el cronista oficial del grupo, Manolo García, que a diario envía el resumen de cada jornada. En otra parada, el historiador Jesús Hurtado ha pronunciado unas palabras en honor al farero de Torre del Mar, Anselmo Vilar, fusilado por apagar las luces del faro para proteger a los civiles que huían. Era gallego y, precisamente aquí, ha contado su historia una madrileña de Vallecas que vive en Galicia. Como sabéis, en Vallecas hay una calle que le llaman Crucero de Baleares. Mis tíos abuelos estaban en el batallón México. Ella estuvo al mando de tres camiones y se fue a dirección de Almería. Sé que recogieron a niños por el camino. Llevo tres días caminando. Tengo buenas botas. Imagínate esas mujeres cargadas con sus hijos, bombardeadas. La gente va compartiendo sus historias durante el viaje, sobre todo en las paradas de la comida, de noche, cuando descansan en los polideportivos municipales o después de escuchar el relato de los protagonistas de las charlas de la organización. Mi abuelo y su familia decidieron volver a Málaga cuando llegaron a Nerja y vieron que la ciudad ya estaba tomada. Mi abuelo, como militar, que era, pues confiaba en las que se oían los altavoces, de que quien no tenga las manos manchadas de sangre no le pasará nada. Fue fusilado sin juicio. A pesar de todo eso, en mi casa jamás se ha sembrado el odio. La imagen del bombardeo por los acantilados de Maro se difumina con teatro o con el poemario de otra participante, Silvia Delgado. Así familias completas se lanzaron al agua a bracear con sus hijos, atados en cuerdas. Así intentaron cruzar. Pero la corriente bebió aquel elixir de náufragos y desaparecieron tan rápido que no dio tiempo a que gritaran sus nombres para saber quiénes eran. Entramos a Salobreña con sus versos y con música. Hoy brilla el sol, pero en febrero del 37 llovía con mucha intensidad. El puente que había en esta zona fue bombardeado, por tanto en ese momento no había puente y había que cruzar al otro lado para escapar de lo que eran las tropas franquistas que venían persiguiendo. El río venía muy crecido, la gente no tenía otra opción. Empezaron a cruzar el río muchos que no sabían nadar, que no podía. El río traía bastante corriente por esta zona, con lo cual fueron arrastrados, ahogados en el mar, pereciendo, muriendo, ahogados más de 400 personas. En este lugar tan simbólico se inaugura el primer monumento en homenaje a las víctimas. El artista José Galisteo se ha inspirado en la huida de su familia y en las imágenes que tomó el equipo del médico canadiense Norman Betún. Entonces cuando se encontraron con la riada de gente en tan malas condiciones, sacó todo el instrumental que tenía y se dedicó a llevar realmente a la gente que en peor condición estaba a transportarlo a Almería. Y así estuvieron cuatro días yendo y viniendo. También, como en cada etapa, han invitado a un superviviente, Basilio. No había donde refugiarse ni nada. Llegábamos durmiendo en el suelo, debajo de los árboles, en fin, cinco meses. Y esa fue nuestra historia en la guerra. Por la tarde, el investigador Fernando Alcalde expone su último trabajo sobre la desbanda. Se conocen los datos de carácter militar, se conocen los testimonios de la gente, pero nunca se ha investigado dónde están esas víctimas. Por eso es la importancia que nosotros le damos a que esos pocos lugares donde creemos que pueden existir restos, se preserven de la edificación, se preserven del urbanismo y se acometan de forma inmediata labores de investigación. Por la mañana, iniciamos el camino hasta Castel de Ferro. Los aviones y los aviones luego hicieron varios bombardeos, una enadra sobre todo. Hay una fosa hoy donde tuvieron que enterrar a muchos de los muertos. Cuando estamos en uno de los pocos tramos de la carretera original, pues ya con hambre, con frío, enfermos, que murieron muchísima gente también de aquí hasta Almería. Después el grupo continuará la marcha que termina este sábado en Almería con un acto colectivo por el 85 aniversario de la masacre. Esta asociación camina para reivindicar la memoria de todos. El 31 de enero, un grupo de ganaderos de Lorca asalta con violencia el ayuntamiento de la ciudad. Fue el jefe de la policía local el que entró y nos dijo que corríamos peligro, que no se podía garantizar la seguridad del edificio, por lo que nos recomendaba suspender el lleno que se iba a cerrar. La política había ido acesando a ese sector y algunos de ellos, excitados por la manipulación de ciertos discursos, Yo estoy muy desinformado a esa manifestación. Pues bueno, nos dijeron unas cosas que luego no coinciden con la realidad. Utilizan la fuerza para responder a lo que interpretan como una amenaza. En Crónica 24-7 volvemos a Lorca, cerramos el foco y nos preguntamos ¿Quiénes son los clientes de los propietarios de esas granjas? ¿Cómo funciona el negocio? ¿Cuál es la relación entre las grandes cárnicas y los ganaderos? Lorca, el papel de las grandes empresas cárnicas. Esto es un cebadero. Bueno, nosotros aquí le damos cebadero. Normalmente explotación porcina. Esto es un cebadero de cebo. Aquí vienen los cerdos con 20 kilos y se transforman hasta los 120 kilos, 130 kilos. Lo que pasa es que el nombre de macogranja se está utilizando como forma despectiva y como arma arrojadiza contra los ganaderos. Pero es que no existen macogranjas. En España no tenemos macogranjas. Una macogranja es lo que tiene en Australia. Que tiene 130.000 vacas en una explotación. 130.000 vacas en una explotación. No, yo normalmente... Yo lo engordo, le echo de comer y mi empresa es la que vende. ¿Sabes? O sea, al final nosotros somos... Pues se podría decir que el 95% somos integrados. Ser integrados... Nosotros dependemos de otra empresa que es la que nos traen los cerdos. Supone depender de la gran red que ha creado la industria cárnica para tener bajo su paraguas, otros dicen que bajo su control, a casi todos los ganaderos españoles. Yo tenía la ilusión de tener mi ciclo cerrado. Tener mis madres y producir 10.000 cerdos o 20.000 cerdos al año. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no soy competitivo. Yo no puedo hacer eso, no puedo... porque no tengo fábrica de pienso, porque no tengo camiones de transporte, porque yo, como ganadero pequeño, yo no tengo capacidad para hacerlo. Alfredo Artero, 58 años, es la tercera generación de ganaderos de su familia en la que su hermano o su sobrino también crían cerdos en Puerto Lumbreras, al lado de Lorca. Y la confusión está en que el ciudadano piensa que todos somos el pozo o todos somos Juan Jiménez. Juan Jiménez y el pozo... Juan Jiménez, por ejemplo, estará en un millón y medio de cerdos. Que esa empresa gana dinero, si no gana dinero, me quiero decir usted, ¿qué hacemos nosotros? Alfredo insiste que le distingan. Ellos no son los grandes empresarios que hacen negocio con el ganado. Yo le digo a la integrada, por favor, súbeme 50 céntimos, para que yo también pueda vivir. ¿Cuánto le pagan por cada cerdo guardado? Un cerdo viene pagándose entre 10 y 13 euros, dependiendo las bajas que tenga, dependiendo la transformación de kilos de pienso a kilos de carne. Según él, si no fuera por estos precios, no podríamos comprar barato en los supermercados. En estas granjas se hacen dos engordes y medio al año. Es decir, Alfredo vende poco más de 3.000 cerdos cada año. La inmensa mayoría de la gente trabajadora necesita el cerdo, el pollo, el cordero, que son carnes que se pueden pagar, que están al alcance del bolsillo de la gente trabajadora. Y nosotros producimos para esa gente, por lo tanto, para esa gente y para nosotros, porque nosotros también somos gente. Esos cebaderos que aquí existían hace unos años, que las cárnicas le están obligando, obligando a que cada vez sean más grandes, tienen que ampliarlo sí o sí, pues, ¿qué pasa? Cuando la ha cambiado, pasa a un modelo industrial, pues, sería el símil de que no es lo mismo vivir al lado de un restaurante que vivir al lado de una discoteca de noche. Pepe García es el portavoz de la plataforma vecinal de Lorca Stop Cebaderos, en defensa de los vecinos que viven cerca de estas macrogranjas. Ese ganadero que tiene un cebadero en franquicia con una cárnica que hoy está cobrando 10 euros, si mañana le dice a la cárnica te pago 8, no tiene otra alternativa. O tomo los 8 o me quedo sin ingresos, con mi hipoteca, con todo. Lo han tenido dos décadas debajo del yugo, ahora le están quitando el yugo para pasarlo por la guillotina. Un modelo que considera una burbuja peligrosa. Lo que es la cárnica tiene sus propios cebaderos. ¿Qué hace? Cuando le sobra carne deja de poner cerdo en los franquiciados y sigue con la producción que tiene propia. Es monoporio. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente se queda, lo aficion y yo de hecho yo tengo 49 años y lo he visto tres veces. Alfredo es consciente de los riesgos pero dice que no le queda otra que seguir integrado en las redes de las grandes operadoras es su único futuro. Porque es que lo siento, lo vivo, me gusta, lo quiero y nadie va a venir a decirme a mí que es un cerdo. Nadie. Este ganadero cobra entre 10 y 13 euros por engordar cada cerdo durante cuatro meses y medio. La integradora le paga todo. El pienso, los veterinarios, las crías y finalmente salen de su cebadero a partir de los 105, 110 kilos. Cree que la polémica nacional de las macrogranjas ha confundido a la opinión pública y pide que se distinga entre los ganaderos y las grandes macroempresas cárnicas. El ritual se repite cada año. Y el Goya a la mejor actriz protagonista es para. Y el Goya a la mejor actriz revelación es para. Y el Goya a la mejor dirección es para. Los premios Goya reúnen a los rostros más conocidos de la industria española del cine. Es una noche de celebración a veces reivindicativa. Es una fiesta de un sector siempre en esa tensión entre el presente complicado y el futuro dudoso. En Crónica 24-7 reunimos a actrices, actores, directoras y directores de cine. Nombres de primer nivel de la industria cinematográfica española que conversan de todo lo que los focos, los premios, el reconocimiento público desplaza del primer plano. Los egos, las dudas, las dificultades y las incertidumbres, la familia, la conciliación o la política. Premios Goya, lo que queda cuando se levanta la alfombra roja. Detrás de los focos, del maquillaje, de las lentejuelas o las pajaritas, detrás del corten de cada rodaje, de la promoción frenética, los actores y las actrices lidian con demonios propios del oficio. Bueno, empecemos por los egos. El que tiene más grande soy yo, así que empezaré yo. Javier Bardén, actor con un Oscar, seis Goyas, con premios en los grandes festivales, nos propone empezar por los egos y cómo combatir el síndrome del impostor. La exposición mediática, el baremo de la crítica, los premios, los castings, son situaciones que provocan dos cosas, o creerte el rey del mundo y alejar los pies de la tierra, o generar un cúmulo de inseguridades como recogía el actor Manolo Solo. Soy una persona que la autoestima fluctúa mucho o se condiciona mucho en el sentido de la aceptación que noto en los demás. Por eso, inconscientemente o conscientemente elegí ser actor, no lo sé. El cine es una carrera de fondo, una profesión llena de altibajos, de momentos donde todo el mundo te quiere y de otros donde se han olvidado de ti. Por eso sorprende que una actriz de la talla de Petra Martínez reciba su primera nominación al Goya a los 77 años. Qué débiles y qué desnudas y qué necesidad de que nos digan que les gustamos tenemos las actrices y los actores. Creo yo, a lo mejor yo soy sola. Esa inseguridad es común. También la vive Penélope Cruz, nominada por cuarta vez al Oscar, considerada una estrella de Hollywood, sigue temiendo por perder su trabajo en cada rodaje. Esta es la primera película y la última que hago. Hay algo de esa sensación, de esa inseguridad que tenemos todos los actores y actrices que viene de algo lógico, que es que dependemos de la confianza de los demás. Frente a las veteranas están las más jóvenes como Milena Smith, actrices que han llegado a la profesión en la era de las redes sociales, en la era de lo efímero, de los filtros de Instagram y de los seguidores, pero también en un momento en que empieza a hablarse de salud mental. No solo en cuanto a lo profesional, sino también en lo personal dentro de lo laboral. Tienes que parar, tienes que descansar, tienes que bajar revoluciones y estar tranquila. La inseguridad es entendible en una profesión donde no existen los contratos indefinidos, donde el 90% está en paro, como señala la Unión de Actores y Actrices, el sindicato que vela por los derechos de los intérpretes. La brecha, además, perjudica más a las mujeres, incluso a aquellas que han rodado en Hollywood, que han fundado su propia compañía teatral o que han sido presidentas de la academia. Hablamos de Aitana Sánchez Gijón. Y yo he dicho mucho sí, es cuando me hubiera encantado poder decir no, porque tenía que comer y dar a comer a mis hijos y seguir para adelante. Y afortunadamente, he podido decir que sí a estas cosas que no eran ni mucho menos las ideales, pero que me han permitido vivir siempre de mi trabajo. Durante años, Urko Lazábal ha compaginado su trabajo de profesor de interpretación con casting y con pequeños papeles. Ahora, en su primer gran trabajo, logra su primera nominación al Goya, lo hace gracias a Maizabel, la película de Iziar Boyain sobre los presos etarras de la Vianan Clares. Es que se han llamado a más de 20. Tu marido era uno más. Para Urko, ser actor es formar parte de una ruleta, esperar la llamada y un golpe de suerte. Llevo haciendo casting toda la vida y entonces, de repente, pues ahora sí se han fijado en mí. ¿Por qué se han fijado ahora y no antes? Pues no lo sé, no lo sé, pero lo estábamos hablando de la subjetividad, ¿no? Le pasa a Urko Lazábal a Milena Smith a Almudena Mor. Aparecen exigencias, aparecen vértigos. Muchos primerizos en esto, ellos se hacen las mismas preguntas hoy que se hizo en su día Javier Bardem. Pues ahora me gustas, ahora no. Y era como, uff, qué pereza todo esto, ¿no? Qué difícil, qué sensibilidad, ¿no? Que hace falta una piel fuerte para recibir todo esto y vivir de esto. Hablando de inseguridades, hay otra que es común a la mayoría de intérpretes. Un dilema moral para algunos, una decisión vital para otros. ¿En qué películas participar y con qué intención? Un privilegio que Bardem lo gestiona así. La implicación actoral es diferente. Es como, bueno, estoy al servicio de algo que creo que es bueno. Soy vehículo de algo para contar algo que creo que es necesario. Cuando hago Piratas del Caribe, primero hago caja, segundo, lo paso como un enano y tercero, pues queda muy bien y ojalá que haya muchas, pero es diferente, vas a rodar diferente. Hablaba Bardem del compromiso con la historia, con sus valores, con lo que cuenta y ser un vehículo para emocionar y llegar al espectador. En Bind de Ricardo, la película por la que está nominado al Oscar, cuenta lo que fue la caza de brujas y la persecución ideológica. En Mar Adentro ya nos habló de la muerte digna y ahora en El buen patrón habla de la toxicidad de las relaciones laborales. Esa precariedad laboral estaba también en Los lunes al sol, película con la que ganó el Goya, él y su compañero Luis Tosar. Para mí es importante que las películas cuenten cosas, no digo que todas, y que uno esté de acuerdo con ese mensaje. A mí me gustaría mucho estar en algo que ideológicamente para mí fuera diferente. Creo que no podría, vamos. Por último, recordaros a los gobernantes. Aquella gala, la de 2003, fue histórica. Y nosotros decimos que somos una gran mayoría y decimos no a la guerra. Gracias. No tanto por lo cinematográfico, sino más bien por el follón político. El gobierno de Aznar metió a España en la guerra de Irak a pesar de lo impopular de la decisión. El cine reaccionó y aquella fue la gala del no a la guerra que tendría consecuencias negativas en los años posteriores. No es una profesión de pijos. Los actores son todos de izquierdas. ¿Y tú de qué eres? Yo soy apolítica. Mi trabajo es gustarle a todo el mundo. Aitano Sánchez Gijón pronuncia una frase lapidaria a la historia del cine español. Lo hace en Madres Paralelas, la película de Almodóvar. Una declaración que muestra la relación del arte, en este caso el cine, con la vida, con lo político. He intentado o intento utilizar mi voz para cosas que yo considero justas o para luchar contra cosas que considero injustas, pero como una ciudadana más, sin representar a nadie más que a mí misma. Nunca he tenido miedo, tampoco, ni de perder trabajos, ni de que... Hay compañeros que sí que han sufrido consecuencias. Y a pesar de sufrir las consecuencias de posicionarse política y socialmente y la imagen que eso ha generado en parte de la población, ellos han seguido llevando el cine español por el mundo. Se recibe muy bien fuera de nuestro país el cine español y se le aplaude y se le admira y se le quiere y se le apoya. Porque el cine también es el retrato de su tiempo, de lo que fuimos y de lo que somos. Esa es la aspiración de todo creador o así lo siente Fernando León de Aranoa. Si vas a tener una sensación de quiénes fuimos y por eso me parece que tiene en ese año cuando estas películas se vean dentro de 20, de 30, que al final haces eso también. Yo creo que no le hablas al espectador que vaya el viernes a la sala. Cuando haces una película hablas también a la gente que la va a ver en cualquier canal y aspiras a que esa gente la película le diga algo dentro de 20, de 50 años. Eso es el ideal. Cuando sucede es que algo ha salido bien. Un mosaico en el que, por ejemplo, este año se ha hablado de la convivencia en Euskadi. Es la película necesaria para quitar el polvo al debate y que se vuelva a poner esto sobre la mesa y que ayude a juntarse a las partes. También de las fosas comunes del franquismo, las dinámicas laborales o la desigualdad creciente en nuestro país lo hace la debutante Clara Roquet desde lo íntimo, desde la amistad adolescente en libertad. Las diferencias sociales no están más presentes que nunca. Creo que es un tema que va a estar cada vez más. Es para mí el tema ahora mismo. Películas que retratan a un país que serán testimonio audiovisual de un tiempo y que reflejan la diversidad de España. Solo una de las películas nominadas ha sido rodada en Madrid, Madres Paralelas. El resto de la producción de este año se ha ido a Elche, Extremadura, a la Costa Brava, a una ciudad de provincias del norte, a la Barcelona Obrera y a San Sebastián como hizo Iziar Boyain. Más que nunca seguramente está recogiendo muchas realidades. También hay una inclusión de mujeres, hay más directoras, hay más guionistas, hay más... Creo que hay más diversidad. Entonces, bueno, pues más testigo de su tiempo en general. Porque cuando se apagan los focos y se recogen las alfombras, lo que quedan son las historias que vemos en la gran pantalla y que nos narran como país. En este episodio han participado la imagen del bombardeo Laura Piñero por los acantilados de Maro se difumina con teatro el departamento de documentación de la SER. Han demostrado de rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad y de paso también a sus mujeres. Nicolás Castellano Cree que la polémica nacional de las macrogranjas ha confundido a la opinión pública. El ciudadano piensa que todos somos el pozo. Pepa Blanes Los actores son todos de izquierdas. Una declaración que muestra la relación del arte, en este caso el cine, con la vida, con lo político. Y José Manuel Romero ¿Tú de qué eres? Yo soy apolítica. Películas que retratan a un país que reflejan la diversidad de España. Esto es Crónica 24-7. Crónica 24-7 es una producción de SER Podcast. Un espacio de reporterismo que observa la realidad de forma pausada. Dirección Pedro Blanco. Un podcast de periodismo reposado. Una mirada a la actualidad en España y en el resto del mundo con los periodistas de la cadena SER. Realización y diseño sonoro Roberto García. Te espero en el próximo episodio. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en SER Podcast y en las principales plataformas. Cadena SER La Radio A la vez. Ahora, nos vemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.